En la escena de sexo ni violencia, se recomienda a la compañía de padres o adultos responsables. ¡Al aire! ¡El show del deporte! A partir de este momento, los invitamos a tratar los temas de interés y lo más importante del deporte, Tepa y Edupar y El Cesar, con el comentario y el criterio del periodismo serio y objetivo. ¡El show del deporte! Amables televidentes, ¿qué tal? Muy buenas. Gracias por acompañarnos una vez más en este subprograma El Show del Deporte. Estamos como siempre con el concepto y el criterio del periodismo serio y objetivo. Soy Jorge Luis Gil, miembro de la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos, ACOR. ¡El show del deporte! Regreso con ustedes. Muchas gracias por acompañarme una vez más en esta semana. Tengo como invitado al presidente de la liga de softball en el departamento del Cesar, Abidaúl Ariza Sierra. Una persona que hace muchos años viene trabajando en estas lides del deporte, de la pelota chata, como le dicen, así muy popularmente, porque sabemos que el béisbol es la pelota blanda, rápida, caliente, sí, la pelota caliente, rápida. El softball, pues es una pelota un poco más grande y de menos peso seguramente, de menos volumen. Y lo hemos traído aquí, lo hemos invitado esta semana para que hablemos precisamente de lo que está próximo, ¿no? A realizarse el campeonato plus, senior master de softball acá en el departamento del Cesar, que le dieron la sede a la ciudad de Bayupar. Abidaúl, muchas gracias por estar aquí en el show del deporte, por aceptar esta invitación, acompañarnos y hablar de lo que más le gusta a usted, que es el fútbol. Hombre, muchas gracias, Jorge Luis, por esta oportunidad que tú me brindas de participar en este programa deportivo, el show del deporte, para hablar, pues, como decías tú inicialmente, hablar de lo que más nos gusta, de este deporte interesante que es el softball. Tú hablabas que es el deporte de la pelota chata, pero eso está reavaluado porque el lanzamiento rápido del softball es inclusive más rápido que el béisbol por las distancias cortas que se manejan. Pero sí, es conocido normalmente como bola chata, pero es un deporte interesante, interesante el softball. Así es, Abidaúl. Bueno, y hay mucha diferencia entre el softball y el béisbol aparte, o la diferencia de la pelota, ¿no? Que el béisbol es más pequeña, quizá más pesada, pero los bastos son los mismos, ¿las medidas entre una almohadilla y la otra en la base, como se llaman, son las mismas medidas? No, las diferencias son pocas. Son pocas, sí. Sobre todo, la bola, que es más grande que la del béisbol. Los lanzamientos del pitcher son por arriba en el béisbol, en el softball son de molinete o latiguillo, que se llama normalmente. Las distancias son menos, la distancia de Jón al pitcher son 14 metros, en las bases lo mismo. Y ese movimiento del salto del canguro, pues reduce la distancia del pitcher al Jón en dos metros. Entonces las velocidades, ellos están manejando velocidades de 80 y de 90 millas, que en el béisbol se manejan tan bien, pero un poquito más grande, más largo. Sin embargo, son diferencias mínimas. En el softball, digamos que hay que ser más rápido, sí, más rápido, porque las almohadillas, las bases están más cerca, más cortas. Hay que correr mucho más rápido para llegar ya. Pero hay una limitante, que tú en el béisbol, por lo menos, tú te puedes abrir, el pitcher está haciendo su guayno, tú te abres y vuelves y cierras. En el softball no se puede hacer eso. En el softball no se puede hacer eso. En el softball tiene uno que salir a robo de base, si es que sale, cuando ya el pitcher haya soltado la bola. Ha soltado la pelota. En el béisbol hay una diferencia y una ventaja, porque incluso se puede bajar hasta la mitad de la almohadilla, si es el caso, de la base. Siempre y cuando tener en cuenta que hay... Teniendo los movimientos que hace el pitcher. Correcto, porque el pitcher también se la juega. El guayno que hace el pitcher, lo coge y lo engaña, parece que va tirco, cuando viene él, lo sorprende. Exacto, con el árbol. Ahí no hay nada que hacer, correcto, así es. Bueno, tengo entendido, Abidaúl, que la Federación Colombiana de Softball le dio la confianza a ustedes acá en el departamento del Cesar para realizar este torneo Senior Master Plus, que se va a hacer. ¿Ya usted está listo para realizarse aquí en Bayupar o no se va a hacer? Bueno, lamentablemente hay una noticia muy negativa para el softball por cuanto se nos había dado la confianza como de realizar este evento de carácter, es decir, lanzamiento modificado o la chata, una categoría plus 60, mayores de 60 años, corresponde al adulto mayor, y se hicieron todas las gestiones, se hizo las gestiones necesarias para la consecución logística para realizar este evento. Este, hace parte del calendario nacional, se, antes de solicitar esa sede, que nos la habían brindado, pues hablamos con los entes deportivos municipales y departamentales a ver qué apoyo podríamos contar con ellos. Inicialmente, pues lo dijeron que sí, posteriormente sale la resolución, por medio de la cual ya se hace la asignación del campeonato Plus 50. ¿Ya oficialmente? Oficialmente, el Plus 50 se iba a hacer en San Juan, Nepo, Bolívar, y el Plus 60 en Bayerupar. Estuvimos, pues ya con la resolución, los presupuestos, este, un convenio que estaba ilíquido, habíamos ya llevado la cuota inicial del acuerdo para poder facilitar el acceso a cualquier ayuda económica de parte del departamento. Este, entonces ya nos dice el secretario de que el apoyo que podía dar no era la prestación, nos prestaba el escenario y nos daba unas bolas. Le dije, pero es que eso no es la logística necesaria, porque cuando nosotros llegamos acá le dijimos que esto tiene un costo, que hay que pagar arbitraje, anotación, hidratación, transporte interno, un entrenador, uniforme, y que nosotros podríamos cubrir una parte de esa con recursos nuestros, porque no los tenemos suficientes, pero se hicieron los esfuerzos. Se podía conseguir. Y conseguimos, conseguimos, para sostener la práctica durante dos meses y medio, casi tres meses, con unos entrenadores que nos facilitaron ese, conseguimos las bolas para hacer esa preparación. Entonces, al final, pues estuvimos insistiendo, no solamente con ellos, sino con algunos amigos privados, pero lo que se consigue por fuera no es lo mismo que es el recurso fuerte que podría asignar los centros departamentales o municipales, que es lo que normalmente se hace. Estuvimos tocando las puertas de trabajo social, por cuanto se trata de un evento de carácter adulto mayor, personas mayores de 60 años que han dedicado su vida, que han dado muchos triunfos al departamento. Entonces, había también la posibilidad de dinamizar un poco la economía, que viene en crisis por la cuestión de la pandemia, que ahora es que estamos sintiendo la crisis. Entonces, había la posibilidad de aquí, que de aquí estuvieran por lo menos mínimo, un mínimo de 10 ligas. Te están viniendo 500 personas, porque son 30 jugadores por equipo, y en esta categoría la mayoría de los equipos viajan con su familia. Sí, claro. Entonces, pues, había la posibilidad de tener los hoteles ocupados, de que la gente vendiera su restaurante y las cosas. Los taxis también. Desgraciadamente no se ha dado. Es lamentable por cuanto... Nosotros que venimos también con inconvenientes, porque habíamos recibido una liga con una situación anómala, desde el 2017, un convenio que firmó la liga anterior, no sé por qué no lo liquidaron el 18 y en el 2019. Nosotros llegamos al 2019, recibimos esa deuda, estamos haciendo la propia y la estamos cancelando. Nosotros, de nuestro propio Lepacunio, hicimos un compromiso con la Secretaría de Rentas, departamental, para cubrir esos gastos, porque eso nos tiene bloqueados. Hicimos una cuota inicial de 3 millones de pesos, porque el convenio, la deuda está por el orden de los 10 millones de pesos. Nos cobraron el 30%, lo dimos, y estamos con un compromiso de pagar 14 mensualidades de 586 mil pesos, que ya lo estamos pagando. ¿De dónde sale esa plata? Si no, los equipos, los clubes, a raíz de la pandemia se dispersó esto. Todo el mundo se dispersó. Había una orden de parte del Ministerio del Deporte, aunque no se podían utilizar los escenarios. Más sin embargo, algunos clubes hicieron por fuera unos eventos y canalizaron algunas cosas. Entonces, eso fue creciendo, fue creciendo, y hoy en día tú miras la geografía colombiana. Un fin de semana, si no hay 400 eventos de esos deportivos, por fuera de las ligas, que lo están organizando los clubes, entonces eso ha creado también una división dentro de las ligas. Hoy llama la atención que en un evento nacional organizado por cualquier federación, ahí están las eliminatorias femeninas que se hicieron en Cartagena, normalmente clasifican ocho. Asisten 14, 10 ligas, 12 ligas. Aquí asistieron ocho. Es un evento que todos están clasificados, que es por gran importancia. El evento que hizo el año pasado Nacional Bogotá, de mayores en el mes de noviembre, asistieron cinco ligas. Entonces, pues, también hay que hacer como que retomar algo a través de la federación, para ver cómo levantamos el nivel y la participación de las ligas. Y el softball, no solamente en el Cesar, en todo el país, así es. Sí, eso debe, no solamente va a yumpar, eso... A nivel nacional, sinceramente. Pero hay unas que están más caídas que otras. Por ahí estamos haciendo algunos llamados a buscar una unidad dentro del softball del Cesar, por cuanto, en la medida que nosotros podamos canalizar una unidad, en esa misma medida vamos a nosotros a levantar nuestro nivel. Jorge Luis, tú eres consciente, porque tú has estado siempre vinculado con nuestras actividades, y te dabas cuenta que aquí nosotros teníamos todas las categorías. Teníamos sub-23, teníamos mayores lanzamientos rápidos, porque en esas edades no se puede hacer lanzamientos modificados ni bolachatas. Así es. El modificado nace a partir de los 40 años. En adelante, correcto. En adelante. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que hoy, gente que está por debajo de esas categorías, está jugando bolachatas. Tanto es así que nosotros no tenemos participación a las eliminatorias de Juegos Nacionales, porque no hemos hecho de esa actividad. Porque seríamos unos irresponsables nosotros. Vamos a armar un equipo, para llevarlo por lo menos a una arranca, que es el mes entrante, para participar en una eliminatoria. Cuando no hemos tenido esa actividad durante todo el año, entonces, no es lo mismo batir una bolita chata que batir eso. Entonces, ¿tú te acuerdas aquí cuando nosotros fuimos sede de un campeonato nacional de bola rápida, en donde vino la Guajira con Ramiro Escorcia, un pitcher venezolano? ¿Su-23? No, mayores. Ah, de mayores, sí. De mayores. Este, es un pitcher venezolano, pero tiene algunas raíces de la Guajira, y lo legalizaron, y él tiene 12 años, está en Colombia. Estuvo cuatro años con la Guajira, fue cuatro años campeón. Aquí vino el último año que estuvo con la Guajira, lanzó seis partidos. Todos seis los ganó. Hizo 60 ponches. Le hicieron tres carreras. Entonces, un pitcher de esa categoría, que todavía existe, y mientras que estuvo por fuera de Bolívar, Bolívar nunca fue campeón. Para que Bolívar fuera campeón nuevamente, después de 12 años, tuvo que llevarlo el año pasado a Bogotá. Entonces, retomó. La hegemonía que siempre había tenido Bolívar, pues nos volvó a retomar. Correcto, sí, porque la había perdido. Se había perdido. De esta manera, pues, estamos en esa. Bueno, sí, pero más sorprende, no sé, llama la atención de ver por qué muchas ligas, porque no es la única software, hay muchas ligas, varias, que están en este problema, el ciclismo, varios que no han podido legalizar los anteriores administradores que han llegado a las ligas, no han podido legalizar esos recursos que han recibido. No entendemos, de verdad, no se entiende el por qué son personas irresponsables que no piensan el momento del daño que le van a hacer al futuro del deporte del Cesar en las diferentes disciplinas deportivas. El ciclismo pasó lo mismo, están luchando los que llegaron ahora, consiguiendo, haciendo compromisos de pago con la Secretaría Departamental de Deportes, o Renta, toda con el Departamento del Cesar. Porque yo estuve hablando con el Secretario de Deportes, precisamente, y me dice que no han querido, no es que yo no han querido apoyar a ustedes, darle lo que necesitan, sino que tienen un inconveniente económico, o sea, la anterior liga no legalizaron documentos, y eso es para ellos bastante delicado. Usted sabe que el nuevo secretario tiene unas personas ahí que saben mucho de esas cuestiones, tienen asesores, ellos tienen unos abogados que son asesores en esas cuestiones, y pasan por ellos, y si dicen que no, ellos tienen que aceptar el concepto, que es la asesoría de abogados que tiene ahí, porque se va a perjudicar el secretario. Cualquiera que sea, no ahora Alejandro, Manuel Pantoja Durán, sino cualquiera que llegue, por muy amigo que sea suyo, no creo que va a querer complicarse la vida, cuestiones jurídicas, porque le ayudaron un vecino, un amigo. Las cosas son como son, y la verdad es que lo han perjudicado los anteriores, que estaban ahí en la liga de softball, lo están perjudicando ustedes que han llegado ahora con ganas de trabajar. No, Jorge Luis, mira tú, nosotros tenemos, pues, somos conscientes de esa situación. No vamos a culpar al secretario de Deportes actual, porque él está llegando. Así es. Él está llegando, y mientras que esté una situación, una liga con esa situación, él no puede comprometerse con nada. Sin embargo, cuando ya tú haces un acuerdo de pago, ya está ahí un compromiso. Entonces, ahí puede volver a ser cualquier... Ahora, la razón que dan es que en estos momentos también puede ser cierto, ¿no? Se han agotado los recursos presupuestales anuales del año, porque tú sabes que ellos hacen asignaciones a cada una de las ligas. A principio de año. A principio de año. Nosotros radicamos un plan de trabajo en donde estaban contempladas todas las categorías correspondientes al calendario nacional, que nosotros nunca... Es que, mira, tanto es así que a nosotros no nos han podido hacer un nombramiento de un monitor ni de un entrenador por esa misma situación. Así es. Pero también es cierto que la misma Secretaría Presupuestal del Departamento tiene que asumir esa responsabilidad, porque ¿cómo es posible que tú tienes que hacer un informe presupuestal anual y te esté pasando una liga con esa situación? Y tienes que llamarlo. Entonces, ellos no llamaron nunca a la liga anterior, sino que cuando nosotros legalizamos que dejaron la liga, inclusive sin reconocimiento deportivo, hubo que hacer una proliga. O sea, posteriormente se hizo la asamblea, se hizo la liga. Es cuando nosotros retomamos la... Nosotros cogimos, inclusive, cuatro anualidades vencidas con la federación. O sea, que hay que pagar una anualidad anual, una anualidad a todos los años a la federación. Con cuotas de sostenimiento. Con cuotas de sostenimiento. Entonces, nos tocó pagar cuatro anualidades. Ahora estamos bebiendo la del 2021, 2022. Pero es una situación muy incómoda para cualquiera que llegue, porque tú no vas a llegar a una cuestión. Tú haces gestiones para poner al día, pero tampoco tú a veces tienes que meterte la mano al bolsillo. Y es lo que estamos haciendo hoy en día. Me sorprende. No sabía, sinceramente, tengo que ser sincero. Yo no sabía que la llegada de Milton Daza Bermúdez como vicepresidente de la Liga de Softball. Y me agrada porque sé que es un buen dirigente. Es una persona que es comprometida con el deporte. Y en cualquier disciplina en la que ha estado Milton Daza, pues se ha visto la mano de él metida ahí. Sí, uno, porque sabe mucho del manejo de la ley del deporte. Tiene buenas relaciones también políticas, deportivas. Y creo que con la llegada de Milton Daza, secundándole usted a Vidaúl, va a ser importante. Sí, ha sido importante. El buen que le va a dar Milton Daza a Bermúdez, sinceramente, creo que sí. Porque sabe mucho de estas cuestiones de legislación deportiva, cómo meter proyectos para poder conseguir recursos. Lástima que a estas alturas, no es mentira, a estas alturas ya, casi que finalizando año, es difícil conseguir recursos de parte de los entes municipales o departamental de nuestro municipio o departamento. Así es, porque ellos hacen todos los gastos y toda la inversión ya prácticamente, que en los tres, cuatro primeros meses de cada año ya están ellos distribuyendo los recursos que les asignan. Los distribuyen, la distribución de recursos se hace a principio de año. Ya en este año, pues como dicen, están raspándola hoy. Así es. Yo creo que hasta en diciembre, creo que las ligas le pasan, o a principio de enero de cada año están pasando ya el proyecto. Le hacen una asignación y la van utilizando en la medida que se les presenten los eventos. También puede ser. Por lo menos ahí está la liga de béisbol, que tiene una eliminatoria en categoría sub-23. Ellos tienen un recurso asignado. Tienen algunas diferencias ahí con el recurso que habían asignado inicialmente y ahora le están diciendo que le van a dar otro. Pero de todas maneras, las asignaciones se hacen a principios de año. Sí, sí es. Me parece que esas palabras que está diciendo usted en este momento, que acaba de decir, son palabras como que se estuviera escuchando yo a Milton José Aza Bermúdez. Milton sabe mucho de esto. Y nosotros hemos estado juntos, yo estuve una vez con él ahí, he estado siempre en estos eventos de ligas. Una vez que estuve por fuera, porque uno cumple unos ciclos, estuve con él allá apoyándolo en la estadística. Bien, vamos a ir a unos breves mensajes. Estamos dialogando con Abidaúl Daza Sierra. Alisa Sierra. Alisa Sierra, sí, él es el presidente de la liga de softball en el departamento del Cesar. Vamos a unos breves mensajes y ya regresamos con más en el show del deporte. RESTAURANTE EL DON DE NATI Te brindamos el mejor servicio y la mejor calidad. Ven, te esperamos en nuestra sede en la carrera 18 de número 2662, Valledupar Cesar. O puedes pedir tu domicilio comunicándote al 313-564-3136. Taller óptico visión real, una mirada perfecta, lentes formulados y de contacto, monturas, gafas deportivas, accesorios y repuestos. Estamos ubicados en la carrera séptima número 16A52, local 59, Centro Comercial Unicentro. Contáctenos al 301-529-1702. Taller óptico visión real, una mirada perfecta en Valledupar. Línea vital de la gobernación del Cesar, ¿en qué podemos ayudarle? Si necesitas apoyo emocional o requieres ayuda psicológica, llama a la línea 125 sin costo, desde tu fijo o celular, a cualquier hora del día o de la noche. Línea 125, estamos dispuestos a escucharte. Lo hacemos mejor. Deportivo, dudato, publicidad, impresión, sublimación de alta calidad, impresión digital, bordados, todo en estampados, uniformes e implementos deportivos y escolares. Teléfono, 570-9910. Celulares, 315-758-2032. Y 315-737-5908. Calle 17, número 980. Deportivo, dudato, publicidad. Esta edición especial va a cuidar el medio ambiente y siempre lo tendrán presente, señores. Aquí el Cesar. El show del deporte. Regreso con ustedes. Muchas gracias por acompañarme. Estamos originando desde el estudio uno del canal CNC para los municipios de La Paz, San Diego, Manaure, Codasi, en Becerril, El Paso, en Chiriguaná, en El Copey. Y nos amplifican a través de los diferentes operadores de cables de sus municipios. Originando acá desde Bayupar, a través del canal CNC. Con la coordinación de Lenín Marmolejo Erazo, estamos realizando el show del deporte. Esta semana me acompaña el presidente de la liga de softball en el departamento del Cesar, el amigo Abidaúl Adiza Sierra. Y estamos acá, pues, hablando precisamente de este inconveniente, este pequeño impase que se ha tenido para la realización de este torneo Senior Master, mayores de 60 años aquí en la ciudad de Bayupar. Entonces, el evento no va, Abidaúl. Definitivamente está cancelado. Lamentablemente tuvimos que tomar esa determinación. Ya lo vinimos ayer como órgano de administración. Le oficializaron ya a la federación. Estuvimos hablando, yo estuve hablando con el presidente de la federación ayer. Le planteé la posibilidad de un aplazamiento, si se podía, pero no hay, no hay. Ya no hay tiempo. Si lo aplazamos en una semana, entonces va a ser lo mismo. Va a ser lo mismo, exacto. Y vamos a estar quedando mal. Entonces, él me decía, bueno, presidente, no hay problema. Pásenme el comunicado, ya se lo tengo ahí para pasárselo. Es donde usted está planteando la situación que está viviendo. Correcto, así es. La otra cosa que quería manifestarte es la siguiente. Como eso se maneja, las inscripciones se manejan a través de la federación. Yo había hecho una ronda con las ligas el domingo y había 12 ligas que estaban interesadas. Pero una cuestión es el interés y el otro es que tú... Así es. Es como las reservaciones que tienen que hacer. Esta es la semana de Uribe. Si no han hecho las reservaciones, entonces se complica un poco. Entonces me decía que no, que no, no había habido esa respuesta así. Entonces, pues, que no había problema porque vamos a cancelar lo que todavía tenemos el tiempo. No hay tiempo, correcto, sí es. Es bueno, así es. Sí, sí, porque vamos a seguir nosotros insistiendo en algo que no se va a poder dar. Pero tampoco no es culpa, digamos, ni de la liga porque hicieron las gestiones y no se consideraron. Y tampoco el secretario de Deportes tiene... No, no vamos a buscar culpables, no vamos a buscar culpables. Son situaciones que no se dieron. Falta, sí, digamos, que no se dieron y también por los malos manejos administrativos de las ligas anteriores que le ha dejado. Estas son las secuelas que dejan las cosas. Oiga, porque mire, si nosotros hubiéramos encontrado una liga sin ese problema... Claro, en orden legalizada. En el mes de enero que nosotros canalizamos el plan de trabajo, ahí nosotros hubiéramos compensado a trabajar de una vez y hubiéramos decidido la asignación. Pienso que sí, así es. Aquí se jugó el campeonato, ese campeonato por 50, que tiene cuatro equipos acá. Cuatro clubes. Hemos jugado alrededor de 20 o 20 y pico partidos cada uno. Entonces, se han mantenido activos. Han estado participando en algunos eventos que se han hecho en intercambios con CODASI. Han hecho aquí los campeonatos que se han hecho por fuera de la liga. Han participado algunos de ellos. O sea, que han estado activos todo el año. Entonces, este sería como... No como el regalo, no, sino como una participación nacional que es importante también para ellos. Y para la liga también, porque ahí de pronto la liga hubiera canalizado algún recurso. para ir asignándole a la deuda. Ahí se podría canalizar alguna cosa. Así es, así es. Tiene la razón. Que es la idea cuando tú... Porque tú vas a un evento con el ánimo de ayudarte también. Y de la participación de los clubes que tú tienes aquí. Bien, sí. Vamos ahí a otro pequeño corte comercial. Estamos en el show del deporte. Ya regresamos con más deporte. Aquí con el presidente de la liga de softball de César Avidaulo Ariza Sierra. Restaurante El Don de Nati. Te brindamos el mejor servicio y la mejor calidad. Ven, te esperamos en nuestra sede en la carrera 18 de número 2662, Valledupar César. O puedes pedir tu domicilio comunicándote al 313-564-3136. Taller óptico visión real. Una mirada perfecta. Lentes formulados y de contacto. Monturas, gafas deportivas, accesorios y repuestos. Estamos ubicados en la carrera séptima número 16A52, local 59, Centro Comercial Unicentro. Contáctenos al 301-529-1702. Taller óptico visión real. Una mirada perfecta en Valledupar. Línea vital de la gobernación del César. ¿En qué podemos ayudarle? Si necesitas apoyo emocional o requieres ayuda psicológica, llama a la línea 125 sin costo. Desde tu fijo o celular. A cualquier hora del día o de la noche. Línea 125. Estamos dispuestos a escucharte. Lo hacemos mejor. Deportivo, dudato, publicidad, impresión, sublimación de alta calidad, impresión digital, bordados, todo en estampados, uniformes e implementos deportivos y escolares. Teléfono, 570-9910. Celulares, 315-758-2032 y 315-727-5908. Calle 17, número 980. Deportivo, tubato, publicidad. Esta edición especial va a cuidar el medio ambiente y siempre lo tengan presente, señores. Aquí es el César. Regreso con ustedes. Muchas gracias por acompañarme. Estamos originando en directo desde el estudio 1 del canal CNC para los municipios de La Paz, San Diego, Codazzi, Becerril, El Paso, El Copey. Nos amplifican a través de los diferentes operadores de cable. Este programa está en directo los jueves, con repetición los viernes a este mismo horario, los domingos a las 8 de la noche. Con la coordinación de Lenín Marmolejo-Erazo, me acompaña esta semana Avidaú Larisa Cierrele, es el presidente de la Liga de Soto en el departamento de César. Bueno, Avidaú, ya quedó claro, ya usted habló con el presidente de la Liga de la Federación, ya le notificó que el evento no va, se cayó, pues, sí, se ha cancelado por las cuestiones económicas, no hay garantías económicas para realizar este evento, a pesar que no requiere de mucho dinero, ¿no? Porque es poco, lo digamos, cada Liga viene con su propio recurso para pagar sus hospedajes, alimentación. Las Ligas locales únicamente deben cumplir con ponerle un transporte interno, lo que es pagar arbitraje, lo que es la hidratación. Totalmente, es que no es tampoco muy costoso, pero bueno, las cosas no se dieron, y yo repito, creo que el culpable aquí de esto, si hay que buscar culpable, es la mala administración de la Liga, de los diferentes directivos que estuvieron en la pasada administración, que dejaron esto así como está, con problemas económicos por definir, por legalizar allá ante la gobernación del César, y esto no solamente con la Liga de Sobol, también está la Liga de Ciclismo, hay varias ligas que están en esta misma situación y no han recibido recursos por eso. Entonces, hasta que no se legalicen, de verdad no van a recibir el apoyo económico, porque son cuestiones jurídicas, muy delicados, y creo que ningún secretario está dispuesto a comprometerse, a verse comprometido jurídicamente por querer ayudar a un amigo que esté al frente de una liga. Entonces, el trabajo de ustedes es seguir buscando recursos para ponerse a paz y salvo, este, a Vidaúl, para decir, otro año pueden hacer cualquier actividad. Sí, sí, esa es la, no hay otra. No hay otra, ¿sabes? No hay otra, no hay otra salida. La salida es esa, ponernos al día con el convenio ese que estaba, que fue liquidado de una forma unilateral, y seguir desarrollando las actividades. Entonces, a pesar que tenemos muchas limitaciones con la cuestión de los escenarios deportivos, por cuanto, este, se alega que no se ha recibido, que no los han recibido, nos los prestan. Para esta preparación, nosotros la veníamos haciendo allá en la UPC, pero en la UPC teníamos el inconveniente que allá los docentes están dando clases, unos de atletismo, otros de java, este, de beibol, diferentes deportes dentro del mismo campo. Sí. Y entonces ahí teníamos el problema que pudiéramos nosotros dañar a un muchacho de eso con una bola, o ellos dañaron a nosotros que están haciendo lanzamientos de jabalina y de bala y de disco. Sí, peligroso, más todavía. Peligroso, peligroso. Sí, sí, difícil. Planteamos esta situación a la Secretaría de Deporte para ver si nos permitían el acceso al estadio que estaba ahí. Y esos estadios, si no se les da un uso adecuado... También se van a deteriorar. Se van a deteriorar. También, lógico. Aunque un funcionario de la administración manifiesta que la pata es la... No, señor, la pata no es la que daña, lo que daña es el no uso. Porque cuando tú estás trabajando en un estadio, sobre todo el beibol y el soport, uno para cada partido tiene que hacerle su maquillaje, y sobre todo el infil. Entonces, siempre va a estar uno presente y pendiente de las necesidades que tiene la cancha, que tiene el terreno. Y eso, ¿cómo lo sabemos? Estando trabajando. Adentro, correcto. Entonces, pues, nos limitaron a dos días de práctica. No podemos trabajar en la noche, que era más importante por cuanto canaliza tú más personas, porque algunos están trabajando. Así es. No se pudo eso. El transporte... El parqueadero no lo prestan. Entonces, tú tienes tu carro, no lo vas a dejar por fuera. Si se robaron en los bolivareanos, dentro del parqueadero se robaron dos carros. Sí. Ahora dejándolo tú afuera en la vía, que pasa alguien y te lo raya. Algunos que se... No, no, no. Una cuestión muy difícil. Y no solamente con el estadio de Sobol. El beibol tampoco lo han facilitado. El atletismo, pues, están trabajando. El coliseo de potencia, ahí lo veo parado. Pero entonces, pues, necesitamos de pronto hacer una reunión con el secretario de Deportes y aclarar ciertas situaciones. Hoy nosotros estamos trabajando con la Plus 50. Estamos retomando las categorías mayores esas de bola rápida. Estamos programando un partido con un campeonato con ellos. Entonces, estamos solicitando el acceso porque tenemos que darle la relación de jugadores que van a entrar para que ellos los autoricen y para que no puedan entrar. Allá están los... Hay saladores, vigilantes. Allá hay vigilantes. Entonces, ¿cómo los días domingos se juega la programación? ¿Cómo vas a saber tú quién, qué público te va a asistir? Para tú saber el número de la cédula. Es como una cuestión muy difícil. Entonces, ahí habrá que buscarle la forma. Nosotros no cerramos a nada. Tenemos, inclusive, conocemos el manejo de las otras unidades deportivas del país. La parte administrativa la tiene el departamento, el gobierno, pero la parte deportiva la manejan las ligas. Y así es. Con la responsabilidad que eso se merece. Entonces, pues, tenemos algunas situaciones ahí. Sí, hay que tratar, la cuestión es de darle más uso y ojalá terminen los escenarios deportivos. Pero el estadio ahora, Doris Mel Pacheco Fontalbo, ya está 100% terminado, ¿cierto? Está 100%. Se puede jugar con... Hay algunas cositas que tienen que corregir. En estadios mínimos. Pero estando ahí adentro se corrigen. Se corrigen ese escenario. Pero imagínate, jugamos un campeonato ahí bolivariano. Ahora el campeonato local, nosotros no podemos estar limitados. Y sí tenemos que estar ahí presentes para saber cuáles son sus necesidades. Porque si tú no estás ahí, no la vas a tener nunca. Así es, así es. Abidal, muchas gracias por acompañarme, por venir acá al show de deporte. Creo que hablamos no lo suficiente porque para hablar de deporte en 30 minutos es poco tiempo. Pero creo que en un próximo programa vamos a seguir hablando de Sobolos, ojalá con mejores noticias, de que ya están bastante avanzados, que están saliendo de esta deuda que le dejó la administración anterior. Y que hay buenas noticias que ojalá en el año 2023 ya ustedes puedan recibir los recursos, hacer parte pues del Sistema Nacional de Deporte porque tienen que estar legalizados para ser parte del Sistema Nacional de Deporte para que puedan recibir los recursos que legalmente les corresponden y que no se lo están negando porque la verdad que la Secretaría, no va a hablar del secretario, la Secretaría de Deporte no le están negando recursos, creo que a ninguna liga. Simplemente que deben estar legalizados les repito, ya hay unos pares de asesores jurídicos también que revisan la documentación de cada liga y si no le han visto bueno el secretario tiene que hacerle caso a ellos porque puede ir bastante, ver sin curso en cualquier inconveniente jurídico y creo que él no está para esas cosas allá. Gracias a ver, David Aúl, por venir aquí al Sistema de Deporte. No, gracias a ti Jorge Luis por esta oportunidad, pues ha sido importante porque se entera la comunidad deportiva de la situación que se está viviendo. aquí es importante que la gente sepa cuál es la real situación. Así es, correcto. Te agradezco de todas maneras y pues habrá una nueva oportunidad para seguir hablando por esta cuestión que nos gusta tanto que es el deporte. Él es Avidaú Larisa Sierra, presidente de la Liga de Softball en el departamento del Cesar pasó en el show del deporte. El show del deporte. Bien amigos, esto ha sido todo por hoy. La invitación es para la próxima semana cuando estaremos en un espacio más del show del deporte. A todos ustedes, muchísimas gracias por abrirnos las puertas y permitir entrar nuestra señal a sus hogares. Para tener en cuenta, nuestra mayor gloria no consiste en evitar las caídas, sino en levantarse cada vez que nos caemos. A todos ustedes, que tengan un feliz fin de semana. Muchas gracias. El show del deporte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!